Johnny y yo tomamos un test de DNA. Se salió de que somos mitad siblings. Nada nos puede quitar lo que tenemos. Estamos lo más juntos de lo que tenemos. Gracias por abrirlo. Me voy a hacer esto y sé a mi mamá. Nuestra mamá tiene tu back 110%. Johnny López reaccionó ante la noticia de que Jénica es su media hermana. La modelo de 25 años de edad reveló este diciembre que su padre biológico no es Juan López, por lo cual únicamente los une su madre Jenny Rivera. El joven de 21 años de edad le mostró su apoyo incondicional a Jén y le reiteró el amor que le tiene con un breve mensaje en el fragmento del podcast de Jénica el cual compartió en Instagram. En inglés, el menor de los hijos de la diva de la banda escribió I love you so much, que quiere decir te quiero mucho. Johnny y Jénica López siempre han sido muy unidos y esto lo han dejado ver en sus respectivas redes sociales, donde es muy común verlos juntos y externarse del cariño que se tienen. Chiquis, Jackie y Mike son medios hermanos de Johnny y Jénica, pues ellos nacieron durante el matrimonio de Jenny Rivera con Trino Marín. Sin embargo, los cinco son muy cercanos. De eso se ha encargado la intérprete de Abeja Reina, desde la pérdida de su madre. La primogénita de Jenny Rivera reaccionó en sus historias de Instagram ante el anuncio de su hermana menor. En este, ella escribió, la verdad te hará libre, te apoyo chica, estoy muy orgullosa de ti, Jenny C. López. Ante esta noticia, las hijas de Lupillo Rivera también se hicieron presentes. Esto también provocó que Ariana y Abigail, dos de las hijas de Lupillo Rivera, reaccionaran con un like a la publicación de su prima. La cantante Ellen Ochoa, gran amiga de Chiquis, también le dedicó un breve y emotivo mensaje a Jenny C. En este, ella escribió, este podcast me hizo sonreír. La gente podrá ver a la Jennica que JP y yo amamos. Eres un alma hermosa y genuina, mija. Te queremos. Orgullosa de ti. Su cuñado, Emilio Sánchez, novio de Chiquis, también le dio me gusta a la publicación. Al igual que Noemi Valdivia, asistente personal de la Abeja Reina. Este 22 de diciembre, Jennica López compartió el secreto mejor guardado hasta ahora de la conocida Jenny Rivera, quien le ocultó a su hija que su padre biológico no es Juan López. La modelo de 25 años de edad narró en su podcast que descubrió su origen en 2021, pues se hizo una prueba de ADN para conocer su origen étnico. Al recibir los resultados, se enteró que eran diferentes a los de su hermano Johnny, quien sí es hijo de López. Sin embargo, tras el rumor que corría en la familia sobre que uno de los hijos de Jenny no era hijo de su padre, su curiosidad le impulsó a hacer su propia investigación. Fue así que Johnny y su hermana se practicaron una prueba de ADN y comprobaron que son hijos de la misma madre, pero no hijos de Juan López, al menos Jennica. Fue entonces que ella comenzó a indagar y confirmó que su padre biológico era otra persona. Finalmente supo la identidad de su verdadero padre, pero no la reveló por respeto, pues él desconoce que ella es su hija. Sin embargo, compartió que su papá es de origen puertorriqueño. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.